de la Universidad de Antioquia. de la Universidad de Antioquia. Yo creo que en buena hora es muy importante la tarea que nos encomienda en la primera reunión el señor gobernador. Por fortuna, lo que tenemos que hacer es explicar, y hay unas explicaciones, por supuesto, contundentes a todas estas cifras. Eso son cifras frías, esa es la data que tiene nuestra universidad, eso sale de los registros de temas en la universidad, pero hay una explicación fundamental que se suma a las muchas que ya se han dado, uno está más o menos conectado con todo lo que acontece. Pero yo quisiera empezar diciendo que todo está acorde al reglamento de la universidad. Lo que pasa es que cuando uno vive en este ambiente universitario tanto tiempo, pues yo desde más de 40 años, en la universidad cree que es lo mismo la claridad que tiene uno internamente a la claridad que tiene la sociedad en general, y es muy importante y agradezco la invitación para poder explicar estos temas. Lo primero es que nosotros tenemos un reglamento estudiantil que permite que haya estudiantes de tiempo completo y estudiantes de tiempo parcial. Esa es una realidad que está, y un estudiante puede matricular al menos ocho créditos, ocho créditos son dos asignaturas. De esas asignaturas yo hice la cuenta, solamente si un estudiante matricula ocho créditos por semestre por múltiples razones, empezando porque el 93 por ciento de nuestros estudiantes son Estratura 1, 2 y 3, y esos estudiantes, nosotros tenemos estudiantes de 31 de los 32 departamentos de Colombia, aquí hay gente que viene del Guaviare, viene de Caquetá, viene de Nariño, viene de Putumayo, y las condiciones para estudiar no son las que tiene otro porcentaje nuestros estudiantes, así es que ellos van a tardar un tanto más de tiempo, es posible entonces a partir de ocho créditos por semestre, ¿cuándo voy a cumplir yo los requisitos de grado? Hay programas, medicina por ejemplo, dura 13 semestres, así es que es absolutamente normal que un estudiante demore 14 o demore 15 haciendo un programa. Hay programas que tienen trabajo de grado o práctica y casi siempre eso se hace al final de las, digamos, labores y responsabilidades académicas, pero le toma un semestre más, dos semestres más tener su práctica y cumplir requisitos de grado. Hay estudiantes que por condiciones, esta universidad, esa es una claridad importante, esta universidad no diseñó sus programas pensando en la posibilidad de un estudiante trabajador o un trabajador estudiante, y eran casi que dedicación exclusiva a estudiar, pero la realidad del contexto nuestro es supremamente distinto. Cuando usted pertenece a Estrato 1, 2 y 3, necesita no solamente, y por eso celebramos tanto la gratuidad en la matrícula, nosotros la venimos haciendo desde el año 2002, pero no basta con ello, usted tiene que tener un servicio de bienestar, una dirección de bienestar supremamente potente como la que tenemos nosotros, porque además hay que comer y además hay que tener, por ejemplo, una plataforma de estas que permita. Así es que hay muchas explicaciones del por qué y finalmente termina llamando la atención mucho un estudiante, pero nosotros también tenemos estudiantes que terminan antes, porque el reglamento permite que estudiantes avanzados tomen más créditos por semestre, así es que van a terminar antes. O estudiantes que se transfieren de otras universidades, se aceptan, se les hace un reconocimiento a esas materias y pueden demorarse cuatro o cuatro semestres y medio. En promedio, los estudiantes de la Universidad de Antioquia se están tomando 11 puntos semestres para hacer carreras de 10, así es que es muy buena la data, es muy buena la data y detrás de cada cifra hay una vida y es muy importante contar la vida de esas personas y acompañar, por supuesto, desde la institución, porque nosotros tenemos una responsabilidad enorme y es formación integral. No es solamente formar profesionales, sino también formar buenos seres humanos que sean competentes, por supuesto, en lo que se forman y de eso está llena la universidad. Incluso hay cursos opcionales que el estudiante de otras asignaturas, de otros programas, que él puede tomar y eso le incrementa la permanencia. Los reglamentos, por supuesto, permiten cancelaciones, adiciones, pero también eso va sumando el tiempo en la universidad, pero finalmente la reglamentación, las condiciones de nuestros estudiantes permiten que dadas las condiciones de nuestros estudiantes, nosotros podamos ofrecerle posibilidades de que logre su sueño de ser profesional. Doctor, está muy bien y esa es la explicación. Claro, en esa data que usted plantea, que es la que le está dando vuelta en los medios y ahorita lo van a llamar también de todas partes, porque usted es el tipo más buscado en la televisión nacional y en los radios, habla de esto. Mire, muy bien, hay 621 estudiantes matriculados que llevan 14 semestres, pero digamos, me voy a bajar hasta lo que empieza a ser como un poco raro, que a la gente le suena raro, es después de los 20 semestres. Por ejemplo, usted tiene matriculados 78 estudiantes que llevan 20 semestres, tiene 54 estudiantes en 21 semestres, 45 estudiantes en 22 semestres, en 23 semestres… perdón, tiene 27 en 23 semestres y va bajando, claro. Y el caso como que llama más la atención es que hay un estudiante que ha permanecido en la universidad 39 semestres matriculados, usted es claro, el reglamento lo permite. Y hacer la cuenta es importante, la mayoría de las carreras tiene 10 semestres. Usted lo dice, quien toma dos semestres, dos materias por semestre, dos créditos, puede demorarse 14, 15, 16. Llama la atención es los que pasan de 20, por decirlo así, esas personas que pasan de 20 o incluso el que tiene 39, ¿qué situación especial tiene la universidad? Porque se habla que pueden ser, han acuñado un término y es estudiantes profesionales. Yo creo que hay historias detrás de todas esas cifras, pero es muy posible, es muy posible encontrar en la Universidad de Antioquia estudiantes que se demoren 10 años para hacer una carrera de 5. Pues yo leo el ejemplo que le tenía, yo soy malito para las matemáticas, pero trato de explicarles… Usted es veterinario, pero hagámosla cuenta. Trato de explicar, mire, un estudiante que trabaja tiempo completo, que necesita trabajar para poder subsistir y a veces no solamente él, sino su familia, que depende de ellos, hay una buena cantidad de madres, cabeza de familia, de padres, cabeza de familia o de responsables en el hogar, así es que allí hay un estudiante, ya les dije, puede matricular mínimo ocho semestres, pero si tiene unas condiciones particulares que él expresa al Consejo de Facultad, el Consejo de Facultad puede permitirle que matricule menos, pero hagamos el ejercicio… Pero no puede matricular menos de dos. No, tiene que matricular al menos cuatro. Por eso. Al menos cuatro créditos, que es un curso. Entonces, normalmente los cursos, una asignatura tiene cuatro créditos en un semestre, pongámosle que tenga ocho para que me quede fácil la cifra. Entonces, él va a hacer 16 créditos por año de un programa que tiene 200 créditos para poderse graduar, ¿cuánto se va a demorar a ese ritmo? Eso es muy importante porque responde las posibilidades de la universidad a esas posibilidades de ese estudiante. Si ese estudiante tuviera otras condiciones, estoy seguro que tomaría más asignaturas y terminaría… también tenemos estudiantes que terminan en menos. Les voy a dar un dato de una investigación que hizo, no la universidad, la hizo el Ministerio de Educación ya hace unos años, pero creo que las conclusiones son fundamentales. Se creó un programa que se llama el ESPA-DIES. El ESPA-DIES es un sistema que se creó en el ministerio para prever la deserción. Hay dos formas de aumentar cobertura, Juan, y es o usted amplía cobertura, o sea, acepta más estudiantes, va a otros lugares, que eso lo hemos hecho en regionalización. Que no se vayan. Y ese es uno, ampliar cobertura. Y la otra es evitar deserción. Claro. Casi todas las universidades del país tienen una oficina en las universidades que se llama permanencia. ¿Cómo logramos que nuestros estudiantes no deserten? Es que ese es un cáncer importantísimo, no solamente en Colombia, en el mundo. No hay ningún país en el mundo que en educación superior no tenga deserción. Y lo que tenemos que evitar es que esos sueños no se lleven a cabo. Y para eso hay que acompañar una gran cantidad de servicios. La dirección de Bienestar Nuestra es una maravilla, un ejemplo para el país. Pero además yo tengo que darle posibilidades. El otro ejemplo. Usted trabaja en jornada laboral diurna. Estoy poniendo el caso. A Fosforsito, muy buenas las cifras ya de desempleo. Por fortuna, pues ya en Medellín bajamos de un cifro. Porque esa es un común denominador. Pero les termino la historia del estudio del MEN para que no se me quede. Encontraron que hay tres situaciones que pronostican deserción y que hay que atacarlos. Primero, ingresos de la familia. Las familias que tienen menos de dos ingresos mínimos mensuales vigentes tienen una alta probabilidad de desertar. Dos, resultados de las pruebas Saber 11. A más bajos resultados de pruebas Saber 11 hay más probabilidad de que ese estudiante deserte. Porque puede ser que le vaya muy mal en el primer semestre, se desanime y dice, no, yo no soy capaz con este asunto, yo me voy. Las universidades tenemos que acompañar ese proceso y tenemos que acompañar, por supuesto, a la educación precedente, a la BASICLEMEN. Van dos factores. Y el tercero es el nivel de formación de los padres del estudiante. Y nosotros como universidad colombiana cumplimos, pero a cabalidad, el 90% de nuestros estudiantes cumplen, tienen esas tres condiciones. Así es que hay que desplegar una gran cantidad de procesos, una gran cantidad de iniciativas que impidan que estos estudiantes se nos vayan. Les doy los datos de deserción en Colombia, es del 50%. O sea, de cada dos estudiantes que ingresan, se gradúa uno. Con estos programas de permanencia nosotros llegamos, llegamos, y de éxito académico, por supuesto que ese es el propósito, el éxito académico, llegamos al 34, 35% de deserción. Así es que sí, eso tenemos, ojalá tenemos que seguir buscando el ideal, que es cero deserción, y que todo estudiante que entre, primero que tenga la posibilidad, cualquiera que levante la mano, entrar a la universidad, que no haya necesidad de hacer un examen de admisión. Y dos, que todos los que entren logren ese sueño de ser profesionales. Rector, vamos a hacer una pausita con usted, no se nos mueva, porque vamos a actualizar información a esta hora de la mañana, 7, 28 minutos. Continuamos a esta hora, 7 de la mañana, 34 minutos. Está con nosotros el rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda, con este tema que ha sido polémico en las últimas horas, con el tema de los estudiantes que están matriculados hace muchos semestres en el Alma Mater. Incluso reportes de que hay estudiantes que llevan hasta 39 semestres. Ya nos explicaba el rector varias de esas situaciones, de por qué se da que algunos estudiantes estén tantos semestres dentro de la universidad. Rector, pero le quiero preguntar respecto a este tema, algo que ya ha empezado a generar suspicacia entre la opinión pública y que tiene que ver con una especie de situación que se quiere dar claridad. Y es que tal vez muchos de estas personas que están allí matriculadas hace tantos semestres, rector, podrían estar en actividades que no son propiamente académicas. Se habla de un tema de microtráfico dentro de la universidad, otro tipo de negocios. ¿Cómo hacer desde la universidad un verdadero filtro para identificar esas situaciones de riesgo que podrían estar dentro del Alma Mater? Incluso se habla de algunas células urbanas de algunos grupos guerrilleros. Jorge, muchísimas gracias por la pregunta. Lo primero es decir que nosotros tenemos una data muy importante, tenemos un sistema, la Dirección de Bienestar Universitario tiene un sistema, digamos, de seguimiento a las condiciones de nuestros estudiantes. Hemos hecho análisis de más de 53 mil. Por eso es que somos tan asertivos cada vez que elaboramos un programa, porque sabemos cuáles son las condiciones de nuestros estudiantes para poder acertar a llegarles para subsistir o para subsanar esas deficiencias o esas dificultades. Nosotros hemos descubierto, por ejemplo, que hay muchachos, hay estudiantes que a los 18 años, 17 años, tienen ya problemas, son prediabéticos. Y entonces con ellos y el acompañamiento de medicina tenemos que empezar a trabajar estos temas. Yo el tema de ilegalidades, el tema de delitos, pues yo soy una autoridad académica. Nosotros lo que tenemos es herramientas para nuestros estudiantes, para los asuntos de delitos y delincuenciales, pues están las autoridades competentes que a través de la inteligencia hagan lo que tienen que hacer en la ciudad, en nuestra universidad. La universidad es un reflejo importante de nuestra sociedad y tenemos muchas de las problemáticas, pero digamos, esa imagen especular que la universidad es virtuosa, porque la universidad no contenta con lo que tiene la sociedad, pues le ofrece propuestas, salidas. Y yo creo que es una enorme fábrica de sueños la universidad, pero además también es una muy buena forma de formar ciudadanos. Y creo que eso lo hacemos competentemente. El tema de eficacia, que es un tema que está en discusión en este momento a la luz de los recursos públicos insuficientes que recibimos en las universidades públicas, pues yo les doy datos. Nosotros tenemos datos desde 1911 de graduados. La universidad tiene 144 mil, se me escapan las cifras de los cientos, pero 144 mil egresados es una cifra enorme. En los últimos 22 años en la universidad se han graduado ocho de cada diez de esos 141. O sea, que en los últimos 22 años esta universidad ha graduado 115 mil estudiantes. Y esa es una data supremamente importante y les quería hablar de controles. Es que el reglamento estudiantil tiene controles. Por ejemplo, un estudiante no puede cancelar una materia a perpetuidad, no la puede cancelar sino dos veces, no puede repetir una asignatura sino tres. Entonces, vuelve y se matricula, pero tiene situaciones particulares y ese es el análisis que hacemos para poderlo acompañar y necesita volver a cancelar la matrícula, después pedir reingreso. El reingreso tiene que ser tramitado en las unidades académicas y que una vez justificados en los asuntos, pues vuelve y ingresa el estudiante. Así es que el tema del ejemplo que les quería poner es muy bonito, que yo creo que ilustra muchas de las historias de vida en la universidad, de estudiantes o de trabajadores que estudian. En nuestro jefe actual de admisiones y registro entró a la universidad como auxiliar con su bachillerato. Se matriculó a la universidad, pasó, pasó al examen, se matriculó y empezó a estudiar. De ese ejemplo que le ponía aquí con Juan de coger dos materias, tres materias, se demoró 16 semestres para terminar su carrera, que era de 10, y ahora es el jefe de admisiones y registro. Y además hizo una especialización y después hizo una maestría y es un ejemplo enorme para su familia y para la sociedad de que a pesar de todas las dificultades que tenemos, es posible en la universidad lograr esos sueños de ser profesional. Y nosotros lo que hemos hecho, y esa es una tarea que por supuesto tenemos, es mantener actualizada y revisando las reglamentaciones que se ajusten a las necesidades que tiene la sociedad en las actualidades. Gerente, ese es el gerente, ese es el director, pero es que hay un tema que Jorge le plantea que de pronto no queda claro, o sea, es evidente que la universidad es el reflejo de la sociedad. Y en esa pregunta y en esa respuesta usted dice puede que pase, puede que estén ahí, puede que haya células guerrilleras, puede que vendan droga, puede que haya otras actuaciones. Lo que usted dice. Y a mí como autoridad administrativa, a mí no me toca investigar, que investigue la policía, que investigue los reuniones de inteligencia. Pero la pregunta que viene y es la coyuntura, rector, es que estas personas que supuestamente llevan más de 30 semestres a la opinión pública, se le genera la inquietud, ¿qué hacen esos personajes allí a más de estudiar? Por eso le decía yo, si acuña el término de estudiantes profesionales, ¿para qué se queda una persona más de 30 semestres? Entonces usted dice, hombre, hay que mirar las condiciones excepcionales, pero también puede estar la otra posibilidad, que es lo que le mandó a investigar el señor gobernador. Oiga, esto está raro, miremos cada caso. Es eso, rector, lo que uno dice, venga, ¿qué va a pasar con esta información? ¿Qué empieza a dar vuelta? ¿Qué empieza a ser manejada? ¿Qué empieza todo el mundo a decir? Ah, claro, es que el que tiene 20 metros allá, seguramente algo tendrá que ocultar, algo está pasando. Entonces, esa es la invitación hoy que decíamos, venga, rector, ¿qué están ustedes de la universidad? Usted dice, es que el reglamento lo deja, claro, por supuesto, pero ya usted tiene ahí un personaje que es el gobernador y le dice, oiga, analicemos esto, ¿qué va a pasar con eso? Mire, es que uno tiene que ser primero muy prudente y muy cauto. Por supuesto, si estamos hablando de delitos, pues yo puedo ser una autoridad, yo soy una autoridad académica administrativa de la universidad, pero además soy un ciudadano de esta ciudad. Tendría la obligación, si yo tengo las pruebas y conozco los asuntos, tengo que denunciarlo. Claro, yo no tengo esa información, para mí, para mí no, para la sociedad colombiana vender chitos no es un delito, vender empanadas no es un delito, no es deseable, por supuesto, en el ambiente en el que nos movemos, pero usted que es de nuestra universidad, usted sabe lo agradable que es esa ciudad universitaria y cualquier ciudadela universitaria. ¿Qué hay que hacer en la universidad en los periodos entre clases, en los huecos que llamábamos nosotros, pues miles de cosas? Hacer deporte, hacer tertulia, ir al teatro, ir a una presentación musical, eso hace parte de la riqueza institucional que se le ofrece y no solamente a nuestros estudiantes, profesores, empleados, sino a la sociedad. Nosotros tenemos el museo más visitado de esta ciudad, nadie sabe, pero por ahí pasan muchísimos más visitantes, todos los niños y niñas de colegios públicos pasan por ahí. Así es que en esa tarea estamos, identificar con fines institucionales cuáles son esas problemáticas y esas condiciones. Es que la universidad es diversa, la universidad recibe, para el Ebola Juan, nosotros tenemos más de dos mil indígenas, tenemos el único programa dirigido al liderazgo indígena, se llama Madre Tierra, licenciatura de la Madre Tierra. Tenemos comunidades rom, gitanos, tenemos raizales, tenemos palenqueros, tenemos afrodescendientes, tenemos descombatientes, tenemos víctimas del conflicto, tenemos desplazados. Y a todos los abrazamos y a todos habrá que entregarles unas condiciones distintas a cada uno para que puedan cumplir ese sueño de ser profesionales. Los otros asuntos, por supuesto, que estamos muy atentos, por supuesto que siempre invocamos el apoyo de las autoridades pertinentes y competentes para esos asuntos delictivos que se presentan, por supuesto. Yo no puedo decir que una persona que se pone algún asunto para cubrir el rostro y sale, yo no puedo decir que eso es absolutamente normal, pero no es, no es, no tengo ni siquiera las herramientas de cómo saber y no lo voy a hacer, porque esa no es mi competencia de saber qué es lo que hay detrás de ese asunto, porque yo no tengo ninguna evidencia de que estos temas sucedan desde nuestros estudiantes. Así es que nosotros estamos muy comprometidos, nosotros recogemos, por supuesto, la observación que nos hace el señor gobernador. Precisamente esto nos obligó a venir y volver y repasar y explicarle a la sociedad, que le decía, esa es una obligación que tenemos, del por qué es un caso, es un estudiante. Hay estudiantes de 63 años, hay estudiantes que ya son profesionales, pero que les dio por hacer otra carrera y a un ritmo distinto, ¿cierto? Porque yo ya soy ingeniero, pero quiero ser sociólogo, estoy poniendo el ejemplo mío, bueno, que yo soy veterinario y me gustaría ser sociólogo, y yo digo, pero voy a coger dos asignaturas, estaba haciéndole la cuenta aquí. Si son ocho créditos, al año hago 16, me va a demorar 10 años para ser 160, pero el programa es de 120, me va a demorar otros semestres. Además, si usted se piensa presentar a reelección, también va a tener que coger solo créditos, poquitos para estudiar sociología, ser rector y estudiar. ¿Cómo va ese proceso de elección? ¿Usted se va a presentar? ¿Hay plazo hasta el 5 de febrero para tomar esa determinación? ¿Eso cuál es el cronograma para tener claro eso, Ángel? Es que ya el 5 de la demanda entrante. Una cosa, Andrea, que no me deje pasar. Vea, y la otra cosa es que no se nos olvide que tenemos de una pandemia, es que ya parece ser que nos olvidó la pandemia. Ahí hay cuatro semestres que se nos quedaron cuatro semestres y que habrá que sumárselos a todos, porque esos cuatro semestres estamos preocupados por preservar la vida y por aportarle a este país. Y yo creo que se dio muy bien cuenta la sociedad colombiana, ¿para qué sirve además una universidad? Y el proceso, el 5 de febrero ya se abrió desde el 12 de diciembre pasado las posibilidades de inscripción, hay unos requisitos de inscripción, el 5 de febrero, el lunes a las cuatro de la tarde se termina, de ahí empieza todo el proceso, hay programadas dos foros con la comunidad universitaria, hay después programada en el mes de marzo una consulta, nosotros hacemos una consulta a los estamentos, la consulta no es vinculante y en la reunión ordinaria del Consejo Superior de marzo, el martes antes de Semana Santa, que no sé la fecha, el Consejo Superior tiene la enorme responsabilidad de designar al nuevo rector los retos. O sea que solo hasta el lunes sabremos oficialmente cuántos son los inscritos. Sí, señor, y entonces ese es el pedido, esperemos hasta el lunes porque hay muchas... Perfecto, especulaciones. Hay mucho ruido, mucha especulación, pero el lunes a las cuatro de la tarde... Consejo Superior de marzo está en capacidad de informar que usted se va a presentar otra vez. Yo estoy con gran motivación, tengo un excelente equipo que me está ayudando y apoyando y vamos a... ¿Eso significa que sí? Eso significa que el lunes a las cuatro de la tarde... Desde el año pasado estamos intentando que usted nos... No, no, yo tengo toda la motivación, yo creo que tengo unas tareas claras por hacer y por supuesto que... Pero mire, yo... Seguro que lo veremos en la lista, rector. Sí, yo voy a hacer ese... Consejo de reacción amable excelente está en capacidad de informar que el rector actual se va a presentar a la prensa de religión. Sí, señor. Esa es la información. Hay otra cosa que me falta decir. Es decir, habrá que esperar hasta el martes porque de acuerdo a la reglamentación, la normativa universitaria, la Secretaría General con los inscritos tiene que sustentar que efectivamente sí cumplen requisitos. Correcto. Y esa lista es la oficialmente... Y eso sería hasta el martes. Sería hasta el martes. Muy bien. El lunes se presenta, el martes lo damos cuenta y queda apto para rellenar. Pero yo lo voy a anotar de una vez aquí. No, no necesita matrícula, pensé que lo iba a matricular. No, no, anotarlo una vez como precandidato a la reelección. Aquí está ya anotado. Rector, antes de que se nos vaya, ¿cómo va ese bellísimo proyecto de la Facultad de Ciencias del Mar? Esta semana teníamos aquí a la rectora de la Universidad Nacional hablando de esa Facultad de Ciencias de la Vida y la Universidad de Antioquia. También nos ha dado esa maravillosa noticia de esa facultad. Andrea, muchísimas gracias. Pero que aquí no todo es garrote, aquí también es zanahoria. No, pero yo no he tomado ningún garrote, por lo menos a mí no me ha correspondido ningún garrotazo hasta ahora. No, se le ha tocado. No, se le ha tocado. Lo que quiero decir es que hay una cantidad de noticias que esta universidad permanentemente le da a la sociedad. Finalizando el año, el Consejo Superior aprobó la creación por primera vez en 220 años, que ese es el otro tema de la eficacia. Una universidad de 220 años, la graduación de más de 115 mil, del 80 por ciento de sus egresados los uso en los últimos 22. Así es que ahí hay unos datos importantes. Y lo otro es que por primera vez en 220 años nos pusimos de frente al mar y creamos el instituto. Ese es el único instituto, esa es una unidad académica que está por fuera de Medellín. O sea, que allá va a haber profesores, allá va a haber directivos, allá va a haber posibilidad de desarrollar estrategias y proyectos en el territorio. Y esa es una excelente noticia. Tenemos profesores de las más altas formaciones. Acabamos de graduar con otras universidades, la Universidad de Cartagena, la Universidad de Vigo en España, la Universidad de Gießen en Alemania, la Universidad Jorge Tadeo Lozán. En fin, la Universidad Nacional, EAFIT, participa en la formación de nuestros estudiantes desde el pregrado hasta doctorado en ciencias del mar, ingeniería oceanográfica y además oceanografía. Y como vamos a quedar más cerquita del mar, ahí sí que toma fuerza. Sí, señor. Oiga, rector, bueno haberlo tenido. Usted también está matriculado aquí como uno de nuestros invitados habituales. La universidad es el alma mater, es por donde respira la ciudad. Queríamos conversar este asunto que es como un sucio en el ojo, llamémoslo así, porque usted también nos abre los otros ojos y decir, mire, es que la universidad es esto, 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 esto y esto. Y aquí nos quedaremos hasta las tres de la tarde hablando de la universidad. Juan Jorge Andrea, muchísimas gracias. Gracias a los amables televidentes, siempre es un placer estar acá.